Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Remake Traducido Estoy aquí en el gremio, madre mía, mil gracias por el apoyo que le habéis dado chavales Habéis llenado el gremio en un día, o sea en un día reventasteis el gremio incluso Tengo a gente aquí para aceptar, vale, que ya no cabe Pero bueno, no os preocupéis porque aumentaremos el nivel del gremio, vale Y una vez aumentemos el nivel del gremio, iréis pudiendo entrar más Así que bueno, muy bien, muy bien, estoy muy contento De hecho estamos aquí en la posición 33 de nuestro servidor si no me equivoco O zone ranking, supongo que será del servidor y tal Así que muy bien, y del mundo pues por ahora no salimos Pero bueno, somos nivel 1, o sea creamos el gremio hace dos días apenas Y muchos me estáis pidiendo que presentara el gremio y tal Y bueno aquí estoy, aquí está el Pokémon de Ronnie, de Bakota, madre mía Ya sabéis que podéis, supongo que ya lo habréis dejado todos Pero aquí podéis poner un Pokémon, vale, madre mía Esto está lleno de Gengars, Dios mío, como se nota la fiebre de Halloween Aquí podéis, le dais a chat y tal, con la chica esta de aquí arriba a la izquierda Y pues bueno, aquí podéis ver los Pokémon de todos vosotros Madre mía, un Charizard, tal, etcétera Y le dais a place, vale, y elegís el Pokémon que queréis dejar en el gremio, ¿no? Entonces yo en este caso pues dejé a Nidoking Porque es un Pokémon que le tengo bastante aprecio Y de hecho lo tuve desde que empezó el juego y tal A mi Nidoran macho Así que bueno, ahí lo dejo ya que pues eso, le tengo mucho cariño Y creo que puede defender bien este gremio Y bueno, y la persona que más contribuya También saldrá aquí, saldrá en los vídeos Madre mía, hirda, te llevas un like Sabéis que le podéis dar like Y os da puntos de estrés A mi también me podéis dar like Madre mía, me doy like a mi mismo, Dios mío Y bueno, vamos con cositas del gremio A ver, para empezar Aquí está todo lo que viene a ser Uh, por Dios Estos son como batallas, ¿vale? Está en mantenimiento y todo eso Así que en un futuro lo implementarán De hecho creo que mañana hay actualización del Pokémon vs Por cierto, muy importante seguramente esta noche Madre mía, siempre se me olvidó comentar al principio Esta noche haga directito de Citra, ¿vale? Creo que es mejor hacerlo los sábados que los domingos Ya que los domingos mucha gente Pues al día siguiente va al colegio y demás Así que sobre las 23 horas española O 22.30 o algo así Pues haré directito de Citra Pero bueno, vamos a proseguir con el gremio Ya sabéis que para contribuir Tenéis que hacer missioncitas y demás Vamos a hablar con esto, con la guild mission Por Dios A ver, si no os deja, ¿vale? Os vais aquí Os vais a Event y aquí os sale todo, ¿no? Entonces guild quest Que es con la chica que estoy intentando hablar Por favor Uy, parece que ahora no está No está disponible Aquí lo que pone es que tienes que dar Pokémon Para conseguir premios Ah, vale, aquí está Y eso dice que todos los días cambia, ¿vale? Y el día de hoy, fijaos aquí Todos los rayitos que han estado contribuyendo Muchas gracias, ¿vale? Todos los miembros tienen que capturar 50 odys salvajes, ¿vale? Así que lo hemos conseguido O sea que Lo hemos conseguido, ¿vale? Y tal, y nos dice que a las 0, 0, 0, 0 O sea, lo que sería a las 17 Pues se resetea, ¿vale? Supongo que esto lo estaréis viendo Después de que se haya reseteado Entonces todo esto nos lo dan, ¿vale? Creo que No sé dónde nos lo dan exactamente Creo que en guild Aquí o En algún sitio Sí que lo he recogido antes Y no me he dado cuenta Dónde lo recogía, ¿vale? Pero sí que nos dan Todos los premios Así que bueno Aquí también tenemos una Madre mía No os pas, por Dios Déjame pasar Aquí también tenemos Un árbol del gremio Que nos da premios A ver A ver Por Dios Madre mía Ahora no me deja interactuar Antes de interactuar a la primera Vale Y aquí pues bueno Podéis dar dinerito, ¿vale? Cada día O gemas Como veáis Yo siempre doy Por 50.000 Todos los días Podéis dar 5 veces Y como veis Ya da frutos, ¿vale? Ya está maduro y tal Así que ya podéis recoger los frutos No lo voy a resetear Hasta de aquí un tiempo Porque no sé si Si lo reseteo Podréis coger los frutos igualmente Pero bueno Esto supongo que lo tendría que resetear ya Porque Como ya hemos cogido los frutos y demás Pero como me da cosa Que al resetearlo Vosotros no los podáis coger Así que bueno Lo voy a dejar un tiempo y tal Me podéis decir en los comentarios también Y bueno Pues ya lo resetearé, ¿vale? Y aquí tenemos El ranking de contribuciones del gremio ¿Vale? Esto sería lo último que hay que ver Por Dios Habla aquí Vale, perfecto Aquí está el ranking de contribuciones Y como veis Yo estoy el octavo Madre mía En primer lugar Está Danny Shadow Que lleva ya 1664 En segundo lugar está Hirda Es curioso porque Danny Shadow está primero Pero supongo que esta mañana No sé Ah no, mira Porque Hirda es el primero En toda la historia De la humanidad, ¿no? Y aquí pone pues El del semanal Y aquí el de historia, ¿no? Supongo No sé cómo irá muy bien Así que bueno Porque si se supone Que Danny Shadow Lleva ya 1600 Pero bueno, aquí estáis saliendo todos ¿Vale? Tengo bastantes ganitas de subir De nivel Para que entren más rayitos Nos queda ya poquito ¿Vale? Nos queda ya casi nada Llevamos 14.000 Ya sabéis que para subir de nivel Lo que gastan son estos Entonces un punto Que gastéis de esto ¿Vale? Mira, fijaos Tenemos 14.436 36, ¿no? Entonces bueno Vamos a mis Pokéminos Justo estaba subiendo A Bile Plumantes Vamos a Break ¿Vale? 36 Acaba en 36 Si no me equivoco Así que bueno Vamos aquí Si no os dais para atrás En el vídeo Gastamos 6 puntos De estos En un Raid Que madre mía Menor suerte de Raid Acabo de tener Y como vemos aquí En Guild Pues ahí se suman Los 6 puntitos ¿No? Entonces todo lo que vayáis jugando Pues eso Va subiendo Y tengo ganitas ya De ser más De subir de nivel Y así que entre Nuevos rayitos Y hacernos con el gremio Más poderoso De todo el juego Estaría genial ¿No? Estaría bastante chulo Y bueno Ya que me pedís mucho Que enseñar el gremio Pues ahí está Y los que más juguéis Pues saldréis aquí Os llevaréis un buen likecito Madre mía Que ya te he dado like hoy Y bueno Eso era todo Creo que es todo por ahora De lo que puedo enseñar Del gremio ¿Vale? Aquí tenéis pues Como vamos en el ranking Y... No, esto no El botón este no le deis Porque os saldréis del gremio Así que Kid Guild Es que te piras del gremio Así que no le deis No le deis Que no puede ser ¿Eh? No puede ser Que luego llegará otro Y diréis No, pero es que yo le di sin querer Y tal Y bueno Aquí tenéis pues como un... Un link rápido ¿Vale? Un acceso rápido a las cositas del gremio Así que bueno Puede estar muy chulo Y bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? Pues creo que hoy Estaría bien un poco de Calle Victoria La verdad He evolucionado a... He evolucionado a mi Pikachu Y es un pedazo de Raichu Me gustaría bastante Y no sé si haría Pokémon... Vale La liga Pokémon No estoy en buen horario Ya sabéis que el horario Creo que es de... De una a dos Y estoy grabando esto Después de las dos ¿Vale? Así que bueno Zona Safari Está la cosa igual O sea Tauros ya lo conseguimos Venga ya lo conseguimos Y Celebi Pues no lo conseguimos Pero tampoco tenemos escáneres Para Celebi ¿No? Entonces bueno Se reinicia todos los... Se reinicia todos los miércoles Y los sábados ¿Vale? O sea cada tres días Cada miércoles y sábados Se reinicia Entonces eso está bastante bien Porque hoy se reiniciará Hoy a las cinco de la tarde Se reiniciará Así que Muy muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Ya sabéis que las Las 17 horas españolas Son las 0-0 En el... En el servidor No sé Depende de donde seáis Pues lo miráis ¿No? 17 horas españolas Es 0-0 en el servidor ¿Vale? O sea que las 17 horas españolas Se reinician los días Así que bueno Battle Center Si no me equivoco Tengo tres Vamos a echar un Battle Center Aunque no sé por qué Cada vez me lo pone más difícil Si yo simplemente Tengo 941 puntos ¿No? Tengo 941 puntos Y... Y... Madre mía Me lo ponen ahí cada vez más difícil O sea ojalá tuviera 7000 De hecho debería jugar más Pero es que como está lo del... Hmm... Vamos con Mordisco Como está lo del... Cooldown y todo eso Pues tampoco le doy mucha caña A ver por favor Retrocede Madre mía No retrocede ni una Tío Retrocede esta Charizard Vamos Ahí está Retrocede Charizard Y este Charizard se va a ir Para el pozo La verdad que Entei Pues es una chetada O sea es una chetada Que flipáis Es el Pokémon Con más estadísticas de mi equipo De lejos Y eso que tengo Un Pikachu O sea un Raichu Bastante chetado Por el tema del objeto este Que te sube 30% de ataque especial Y 30% de ataque físico Que me dieron casi al principio del juego Mirad a ver si vosotros lo tenéis Porque puede ser muy interesante Ha fallado la hipnosis Si no me equivoco Y matamos Madre mía Este Battle Center Va a ser muy muy rapidito Así que bueno Vamos a hacer Un buen Mordisco Ahí Perfecto Y que queda Que queda Un Magneton Un Magneton Venga Magneton Venga Magneton Hasta luego Hasta luego Magneton Perfecto Uy aún queda otro Uff No 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 Tenía que haber ido por lo físico Snorlax tiene más defensa especial Que física Así que bueno Vamos con un buen Mordisco Ahí está Veis como le quitamos más Vamos con un buen Mordisco Ahí está Le queda ya nada No retrocede Pero me da igual Porque vas a pillar Snorlax Vas a pillar Perfecto Y ganamos Esta batallita Me deberían de dar Un montón de puntos ¿No? Porque es que Joder Acabo de ganar una persona Que tiene Que tiene O sea Seis mil puntos Y pico Sabes Que yo no tengo casi nada Y nada Pues nada Debería de jugar esto más ¿Vale? Pero esto lo debéis jugar Porque al final de semana Os darán unos Unos premios A ver No 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 quiero esto ranking A ver donde están los premios Vale aquí podéis poner Pokémon Para que os defiendan Igual por eso también tengo Poquitos puntos Porque Tampoco me interesa Aquí poner en defensa Yo que sea Nada La verdad Porque aún no entiendo mucho De todo esto Esto supongo que será Para que no te bajen de ranking Porque cuando te ganan Fuera de tal Te bajen de ranking Pero bueno Como tampoco tengo muchos puntos Pues no creo que mucha gente Peleé contra mí Y en Battlemart Estos ¿Dónde serían los premios? Tío Sé que en algún sitio Salían los premios En Viewlog Aquí Mira aquí están los premios Vale Tenemos premios diarios ¿Vale? Los que estéis en Los que estéis en plata Como estoy yo Pues os dan esto Los que estéis en oro Os dan esto Tal Esto se conquiere cada día Según los puntos Que tengáis ¿No? Entonces si yo que sé Si por ejemplo tenéis Más de mil puntos Que yo estoy cerquita Pues cada día os darán esto Si tenéis más de mil quinientos puntos Cada día os darán esto Esto está en muchos juegos Así de De monstruos y tal Los que hayáis jugado algunos Que yo he jugado algunos Y bueno Esto está bastante bien Porque normalmente Te lo dan a la semana Pero esto lo dan al día Y en mensuales Pues tenemos esto ¿No? Si estáis en plata Pues os darán al mes esto Que son recompensas Mucho más tochas Así que por eso Vale la pena Estar bien arriba Bien arriba en el ranking ¿No? Así que bueno Poco a poco yo iré Mejorando este aspecto del juego Que la verdad Es bastante importante A la hora de que nos den Premios y demás Y luego vamos a hacer Un poco de Calle Victoria Porque la Elite of War Ya la he hecho Va a tener Tremos hecho un poco Así que Vamos a hacer Calle Victoria ¿Vale? Ya que no tengo tampoco Estamina Ya que estoy subiendo Un poco los Pokéminos Ya que Madre mía Digo ya que 100 veces Estoy subiendo un poco Los Pokéminos Porque ya me encuentro Contra gente De Con los Pokéminos morados Y tal De Break dorado Ya sabéis Rango dorado Así que bueno Esto no Vamos a modificar esto ¿Vale? No queremos a Ni Dorino de primeras Ni tampoco lo queremos Siquiera en el equipo Queremos a nuestro Gengar ¿Vale? Y de primeras Voy a poner a No sé si poner a Entei Bueno de primeras Voy a intentar ir cambiando ¿Vale? Vamos a ir con Raichu Y vamos a ir cambiando Para que no se gasten Los PP y tal Y vamos a hacer Un poquito de Calle Victoria ¿Vale? Si me lo permitís Yo creo que puede estar Bastante entretenido Así que a ver Que tal se nos da Pero ya sabéis Esta noche Sobre las 23 horas Haremos directito De Citra ¿Vale? Y sobre el nuevo Rising Ruby Seguiremos la historia De Loya Por ese juegazo Que puede estar Bastante Bastante Interesante Madre mía Es que estos No son nivel ya No son nivel Para nosotros Ya sabéis Todos los días Tenéis una oportunidad De Calle Victoria Tenéis que darle A Reset Y todo eso Y lo jugáis ¿No? Pero bueno Yo creo que ya vais Entendiendo mucho La dinámica del juego Ahora mismo Más que nada Me interesaría No me envenenes Ahora mismo Lo que me interesaría Sería subir De nivel del gremio ¿Vale? Mejorar nuestro gremio De rayitos Conquistar el mundo De los gremios Estaría bastante chulo Aunque bueno Yo no sé Si mis rayitos Los de mi gremio Gastarán dinerico Pero yo no gasto dinero Y normalmente En los juegos De este tipo Para estar en el top Top De los En plan Top 5 Y cosas así Tienes que gastar Dinerito Pero bueno Da igual Porque nosotros Los rayitos Somos los mejores Y nos da igual La vida entera Así que perfecto Ahí está Peleamos otra vez También deciros Una cosa Que no os la he dicho Y es bastante importante Y es que todos los días Si os conectáis Sobre Lo voy a decir En hora del juego Creo que sobre Si os conectáis De 21 De 21 horas Del juego Vale Los que seáis Hora española Le quitáis 8 horas Y son las 2 De 2 a 3 Si no me equivoco Que es la hora Que me he conectado yo Si os conectáis De 21 a 23 horas Del juego O de 10 a 12 Os dan 90 puntos extra Vale Entonces de 10 a 12 Hora española Serían De 2 de la mañana A 4 de la mañana Os darían 90 puntos De 90 puntos De Es que no me sale ahora La palabra 90 puntos De 90 de energía Vale Os darán 90 de energía Para que podáis Hacer misiones Y todo eso Vuestros pokéminos Y de Y lo mismo De 1 a 3 O de 1 a 2 Si de 21 De 21 horas A 23 horas Es de 1 a 2 De 1 a 3 Hora española Así que bueno Perfecto Bueno De 1 a 3 No Sería de De 13 De 13 a 15 Que Madre mía Lo tengo que explicar todo A ver Para que os den 90 puntos de energía Ray Explícalo bien Porque te has trabado 50 veces De 2 a 4 Hora de la madrugada Española Vale Y de 13 a 15 Hora del mediodía Hora española Vale En horas del juego Son De 10 A 12 En horas del juego Y de 21 a 23 Creo que ahora Si que lo he explicado bien Y no me he trabado 20 veces Así que bueno Perfecto Vamos a continuar Por esta calle Victoria Ya sabéis que estos cofres Pues no son muy interesantes La verdad Para que nos vayan dando Piezas de las MT Y todo eso Que Que pocas ondas voltios Me quedan Que pocas ondas voltios Me quedan Es que cuando me enrollo En el directo En el directo Muchos me lo dijisteis Luchando contra vosotros Y tal Que no me lo estaba No estaba jugando bien Etcétera Y es porque Me enrollo Y no me doy cuenta Vale Entonces empiezo a hablar De un tema Y me centro en ese tema En querer explicarlo bien Para todos vosotros Ya sabéis pues que no llevo No llevo Mira dentro de poco Haré 4 meses en Youtube Así que bueno Tengo que coger más experiencia Y tal Tener un poco de paciencia Pero es eso No me doy cuenta De lo que hago Y ahora me doy cuenta De que me he quedado Casi sin PPs de Me he quedado casi Sin PPs de Thunderbolt Así que bueno Vamos con Vamos con Slam Quiero pegarle un Slam Y casi que cambiar En la calle Victoria Es importante ir cambiando De Pokéminos y tal Sobre todo los primeros combates Para repartiros los PPs ¿Vale? O sea No tenéis que hacer Lo que acabo de hacer yo Porque estaba explicando Todo eso Así que intentad ir cambiando De Pokéminos Para repartiros los PPs y tal Y así pues llegar Bastante más lejos ¿No? Ya sabéis que en la calle Victoria No podéis curar Así que hay que tener Eso bastante en cuenta Vamos otra vez con Cabezazo Vamos Cabezazo Esta en la calle Victoria No podéis curar Ni recuperar PPs Ni nada Así que interesa ir repartiendo La vida conforme podáis Y todo eso Sobre todo en los primeros combates Así que bueno Vamos a poner a Vamos a poner a Blastoise De primeras Perfecto Y nos da más recompensas Vale Perfecto Perfecto Vamos a continuar Vale Bien 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 A ver Charmeleon más uno Me la pela Uh Tío Tenía que haberlo matado De un golpe O sea No sé si os habéis fijado Pero cuando no lo matáis De un golpe La vida baja normal ¿Vale? La vida baja en plan normal Y cuando los matáis De un golpe Es en plan ¿Veis? Ahí ha bajado Y no le he matado de un golpe Y cuando los matáis De un golpe Baja de golpe O sea ¿Veis? De 11 a 0 O sea Ni se ve interacción Ni nada Eso está Bastante Bastante curioso ¿No? Así que ¿Veis? Ahí ha bajado la vida Del golpe Y no se ha visto Ni animación Ni nada Vamos con Uf No es muy eficaz ¿Qué le podemos hacer A este A Steve Marvel? Bueno A Steve Marvel No a Steve Marvel Es que tengo tanta costumbre De ver a Steve Marvel En competitive Es con Nightshade Que algún día sabré lo que es Buscaré la traducción Etcétera Pero bueno Por ahora sigue reventando El Nightshade este Así que tampoco nos importa mucho Lo que sea Vamos a cambiar Vamos a poner a Raichu Vamos a hacerle un Thunderbolt Bueno Porque está al nivel 14 ¿Qué cojones? Un ataque rápido Y sobra ¿No? Contra un Nocturl al nivel 14 Y vamos a hacerle un par de ataques rápidos Uy Snorlax más uno Ya está en verde Cuidado con los placajes De este Snorlax Vamos con el Slam Ahí está Perfecto Snorlax debilitado Y creo que vamos a hacer Un Battle Center más ¿Vale? Vamos a hacer un Battle Center más Así de mientras Bueno Vamos a recoger esto Perfecto Ahí está Nos dan cajitas y tal Vamos a seguir de aquí Ya sabéis que esto no No se reinicia saliendo Si no es que tenéis que darle Al botón de Reset Luego continuaré la batalla y tal Uy nos han dado premios Ya sabéis Aquí también tenéis las misiones diarias Bastante importante Uh Mandar algo de energía Eso me gusta Aquí tenéis las misiones diarias Es que esto da bastante bien Para que os den gemitas y cositas Así todos los días Así que Perfecto ¿Vale? Vamos a ir Buf No, no ¿Qué quería hacer yo? Sí Vamos a ir con un Battle Center Así de risas ¿Vale? Porque creo que me voy a aficionar Al Battle Center Este Es que fijaos Fijaos que tienen 8000 puntos Y yo tengo O sea Yo no tengo ni 1000 Yo no tengo ni 1000 Y me ponen ahí con esa gente Es que me deberían dar en plan 1000 puntos ¿No? Sería lo suyo No que me dieran solo 40 Pero bueno Supongo que se premiará también Se premiará también la actividad ¿Vale? Y esto yo no lo he jugado mucho Y tenía que haberlo jugado más Y este Gengar va a pillar Uff Vale, bien La falla Ah no No la falla Pero como tengo el Tengo el objeto ese ¿Vale? En algún vídeo explicaré bien Lo de los objetos Pero los que Todos lo tendréis ¿Vale? Es como un globo con interrogante ¿Vale? El globo con interrogante Uy, este Pokémon me da un poco de miedo Vamos, Raichu Uy No, no, no No quiero salir del juego Por Dios, menos mal Los que tengáis Es un globo con interrogante ¿Vale? Y se lo podéis poner a los Pokémon Y lo que hace es eso Cualquier problema de estado ¿En serio me has reventado así, tío? ¿En serio me has reventado así? No me lo puedo creer Cualquier problema de estado que tengáis Os lo cura Y es bastante Buah Contra este Guiarados Vale, lo hemos confundido Que se pegue Buah, si no se pega Este Guiarados, tío ¿De dónde ha sacado este hombre Un Pokémon tan chetado? Madre mía Vamos con Nikeshade Vale, perfecto Se pega Ahí está Nikeshade Creo que es como tinieblas No, supongo Vale, se pega Y matamos este Guiarados Y matamos este Guiarados Madre mía Espero que no tenga más Pokémon Así Pero es que, por Dios Vale, este Belusum Yo creo que va a caer Relativamente rápido Sí Pero es eso, ¿no? Que debería ponerme Con gente de mi nivel O darme más puntos Por lo que no puede ser Es que me den 40 puntos Por ganar a un hombre Con un Guiarados al 40 Morado ¿Sabes? Yo creo que vamos a ir Con tinieblas Ahí a muertos Un Pokémon hay 6 Será tinieblas Vale, tinieblas Está bastante bien Así que bueno Vamos a seguir Evidentemente tinieblas En este juego No funciona igual Que en el juego original Ya que en el juego original Debería quitar 34 PS ¿No? Pero en este juego Tienen muchos más PS Que los del juego original Así que bueno Vamos con Nikeshade Otra vez Perfecto No tiene efecto El veneno En un tipo fantasma Compañero En un fantasma veneno Quiero decir Que es Gengar Así que perfecto Nos dan 40 puntitos Y ya somos oro ¡Uh! Hemos subido a oro Ya sabéis 1000 puntitos Es igual a oro Así que bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya encantado ¿Vale? Que dejéis un pedazo de like Espero seguir subiendo de nivel El gremio y todo eso Así podremos ser cada vez más rayitos Muchísimas gracias a todos los que estáis Por el gremio Que de verdad De vez en cuando hablamos y tal Así que me lo paso muy bien Así que bueno Y ya sabéis rayitos Dejad un buen like Si queréis que siga trayendo Esta serie Más a menudo Compartir a muerte Para ser cada vez más rayitos ¿Vale? Que quiero que se unan Muchos más rayitos A esta familia Que vamos Es que somos los mejores Los mejores Y de verdad Y si no estás suscrito Pues por supuesto Suscríbete Dale al botón de suscribirse Y a la derecha Tienes un botón De campanita Para no perderte Nada de este canal Los que estéis suscritos También le tenéis que dar A esa campanita Para no perderos nada más Así que no me voy a enrollar Más rayitos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!